Los ejércitos del cielo, con él descenderán Los muertos resucitarán, todo ojo lo verá La palabra divina me sana y me ordena Que me aparte de lo vil, alejado del seol Eterno luto, humanidad y ego Es lanzado al fuego el árbol Que no da buen fruto y da cobijo a la serpiente La verdad no es un secreto, pero te hace diminuto Y tú te quieres ver gigante en medio de este mundo loco Violencia espiritual El Señor es mi pastor, nada me falta Tengo amor, este amargo sabor viene del mal que mora en mí Por la carencia paternal y celestial que conocí Yo enloquecí y tal, como todo mortal Esto es así Yo ya no soporto ni el lenguaje vulgar Ni esa forma de mirar altiva me hace vomitar La oruga deja su piel y emprende el vuelo Metanoia Yo ya no soporto ni el lenguaje vulgar Yo ya no soporto ni el lenguaje vulgar